Catarsis CQN Ashit Genabert Dile a mi Para mi el mundo es una tribu, un barrio, un montón de zarrios Trozos de tierra muerta en agua que forman un fango Una maceta que está rota y se desborda entera No hay alienígenas petando nuestra estratosfera Díselo, Rashid, la cálite de este Amasig Desde Megnesa hasta Nador con la gente de Riff En furgoneta en la montaña, diciendo inshallah Pidiendo paz pa' la familia y pa' poder vivir Encienden fuego por banderas, son hipócritas Nacionalistas por despecho y sin culturizar Eslan los hechos y descuentan lo de fuera Porque la gente solo busca ser más popular Se confunden por desprecio, buscan el negocio del descuento Y lo aprovechan para criticar Los que confunden están cuerdos Los que estamos locos en el fondo Solo buscamos estar en paz Salam Aleikum Inshallah, Inshallah, Inshallah Yawel Inshallah, Inshallah, Inshallah Bandeleus, Mgrif Inshallah, Inshallah, Inshallah Fatima, Hush Inshallah Yarp, Yarp, Yarp Creamos nuevas fuerzas mediante la unión Y la luna no brillaría si no reflejara el sol Albaro, Rashid, Aragón, Riff Cif'el-Lif Yos-Sif Yachut ua-5 Mashi-Cif Cif' Con el truquen de la ley Con los tarserat al mamar Mien al hisab la maffar Y quieren humus falafel Quieren badulakes que no cierren Pa' escupirles por distinta piel Quieren aduanas y fronteras Alambradas y soldados que les maten Antes de comer Ponen protección y unos volardos Ciudades sitiadas y furgones Por seguridad En zona hostil Aislados por los bancos Creyendo en una crisis Que no es más que una parte del plan Y planta en medio su política Del miedo, su política del credo Todo empieza por los ceros Y luego dicen Todo vuela por los cielos Con el horizonte rojo de la sangre de Bagdad No hay forma humana que se libre del desastre Y tampoco queda tiempo pa' intentar buscar la paz Vais a volver a vivir en la era de hielo Cuando estalle el cataclismo que nos conduzca al final Salamalikum inshala 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 news aquí he inshala inshala en Bauti ma va ya ha Bauti Gracias por ver el video.